Muy bien, Alexander. Hablemos sobre la situación en Ucrania y Rusia, específicamente los ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso anterior a 2014. Kirsten se va a reunir con Biden. Se dice que Zelensky también va a viajar a Estados Unidos para presentar su plan de victoria. Biden va a tomar una decisión sobre los ataques con misiles de largo alcance en Rusia. Blinken acaba de regresar de Kiev y dijo que va a informar a Biden sobre lo que aprendió al hablar con funcionarios ucranianos allí. Putin dio lo que considero su advertencia más fuerte, tal vez incluso final, al Occidente colectivo, a Estados Unidos y a la OTAN sobre los ataques con misiles de largo alcance. Discutamos esto. Esta es una gran noticia, especialmente la advertencia de Putin, que creo que es muy seria para Estados Unidos y el Reino Unido. Creo que es una noticia enorme. Está dirigida a los Estados Unidos, pero también está fuertemente dirigida al Reino Unido y Francia. Estos son los tres países que discuten la posibilidad de realizar ataques con misiles. En Oswald, se dice que no se ha tomado una decisión final. Sin embargo, si lees los medios británicos y rusos o escuchas a los funcionarios rusos, afirman que todo esto es un espectáculo. Sugieren que Biden ya ha decidido autorizar a los británicos a ayudar a Ucrania a realizar ataques con misiles en lo profundo de Rusia, utilizando misiles de largo alcance, específicamente misiles Storm Shadow. Eso es lo que dicen los rusos. Y eso es lo que dice la prensa británica. Me queda claro que junto a Zelensky, los británicos han reabierto toda esta discusión y Blinken también está involucrado. Han estado haciendo lobby e impulsando esto. Por eso Blinken fue a Kiev para hablar con Zelensky y animarlo a presentar sus ideas. Trajo consigo a David Lammy, nuestro inexperto secretario de Relaciones Exteriores británico, que es nuevo en el cargo y carece de una sólida experiencia en política exterior. Al dar estazo, los estadounidenses, los británicos y potencian los franceses, si están involucrados, están cruzando una auténtica línea roja rusa. Ha habido mucha conversación en varios momentos sobre líneas rojas. Hemos discutido esto muchas veces y señalado en varios programas que hemos hecho en el Durán que casi todas las líneas rojas de las que la gente ha estado hablando desde que comenzó la lucha en febrero de 2022 son líneas rojas autoimpuestas por Occidente, no por Rusia. Los rusos nunca han dicho que Estados Unidos, Gran Bretaña o Occidente no puedan suministrar tanques, vehículos HIMARS, aviones de combate u otro equipo a Ucrania. Eso nunca ha sido algo que los rusos hayan declarado. Los rusos han dejado muy claro cuáles son sus líneas rojas, y una de ellas es que las potencias occidentales no pueden estar involucradas en combates directos. con Rusia. El punto de Putin no es que estos misiles puedan golpear dentro de Rusia. Su punto, que repitió ayer, es que los ucranianos ya están llevando a cabo ataques en el interior de Rusia con sus drones. El problema es que estos misiles solo pueden ser operados con la participación directa de técnicos británicos, en el caso de los Storm Shadows o técnicos estadounidenses, en relación con los misiles Ataques y Jessam. En otras palabras, los técnicos británicos y estadounidenses necesitan trabajar en estos misiles y programarlos antes de su lanzamiento para asegurar que alcancen los objetivos. He hablado con personas militares sobre esto, y todos me dicen lo mismo. Putin tiene razón. Tuvimos esa filtración hace unos meses, en la que oficiales alemanes discutían sobre los misiles Taurus y decían exactamente lo mismo sobre el misil Taurus, el Teniente Coronel Daniel Davis del Ejército de Estados Unidos, en el Howdy Sring in Step Time. Él también ha confirmado esto en un programa que hizo públicamente. Así que esto es cierto. Lo que dice Putin es que si estos misiles son lanzados contra Rusia, los técnicos estadounidenses y británicos tendrían que estar involucrados en su lanzamiento. Esto significa que estarían participando directamente en ataques con misiles en territorio ruso, que ellos reconocen como ruso. Eso es un acto de guerra. En cada punto, él tiene razón. Desafío a cualquiera a argumentar lo contrario. Los británicos, especialmente, continúan negándolo. Pero si miras los medios británicos y cómo han informado sobre la advertencia de Putin, estoy de acuerdo en que esta es una advertencia final. La forma en que informan sobre la advertencia de Putin es que siempre omiten la parte donde él dice que el verdadero problema con estos misiles es que solo pueden ser lanzados con la participación directa de técnicos británicos, en el caso de los Storm Shadows, siempre eliminan eso. Esto es cierto en todos los artículos de los medios británicos que he leído hasta ahora. No quieren que el público británico sea consciente de que, en efecto, y si soldados británicos estarían involucrados en organizar ataques con misiles en territorio ruso contra una superpotencia nuclear rusa. Entonces, esta es una línea roja rusa, y es fácil ver por qué. Putin ha dejado claro que cruzar esta línea es un acto de guerra, y los rusos responderán en consecuencia si sucede. Discutiremos la respuesta rusa en un momento, ya que estamos comenzando a tener una idea clara de lo que será. El Pentágono está muy descontento con esta situación. No les gusta en absoluto. Hay un artículo hoy en The New York Times que afirma que esto es realmente preocupante porque los rusos podrían comenzar a suministrar armas a nuestros adversarios en el Medio Oriente. Y eso va a poner en riesgo las vidas de los estadounidenses. Así que el Pentágono está claramente muy en contra de esto. La palabra que circula ahora es que supuestamente esta decisión ya se ha tomado. Los medios británicos dicen que Biden ya ha aceptado esto. Los estadounidenses no permitirán que los misiles ataque meses se utilicen para ataques profundos contra Rusia, ni los misiles JAS. Solo serán los Storm Shadows. Los Storm Shadows ace-polward war. Solo puede suceder cuando todo está increíblemente bien planificado. Y cuando Zelensky y los ucranianos pueden explicar qué van a hacer realmente estos misiles en particular cuando alcancen su objetivo. No habrá ningún anuncio de que se ha tomado esta decisión. La única confirmación será una vez que el ataque ya haya tenido lugar. Ya puedes ver los problemas con esto. Y cómo los estadounidenses han dejado una vez más que la facción neoconservadora en el Departamento de Estado, junto con el ocupante desconectado de la oficina oval que tiene fuertes sentimientos sobre Putin y Rusia, influyan en sus acciones. Cómo todo esto los ha llevado a tomar una decisión que realmente no quieren tomar. El ejército de los Estados Unidos se opone fundamentalmente. Dicen que no tiene sentido militar. Sin embargo, los británicos lo han adoptado imprudentemente. Lo que parece que los estadounidenses se están preparando para hacer es dejar que los británicos procedan con esto en algún momento y luego dejarlos lidiar con las consecuencias. En otras palabras, los británicos lo harán a cabo y los estadounidenses afirmarán que no tienen parte en ello. Dirán que estos son misiles británicos y que sus técnicos no están involucrados en programarlos. Solo los británicos están involucrados. Y en ese momento, serán solo los británicos quienes enfrentarán represalias de Rusia. Voy a abordar rápidamente lo que los rusos planean hacer. Lo señalaron esta mañana. Ya han expulsado a seis diplomáticos británicos, acusándolos de espionaje. Están insinuando claramente que si los misiles Storm Shadow golpean a Rusia, marcará el fin de las relaciones diplomáticas. Los rusos se considerarán en estado de guerra con Gran Bretaña. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Gran Bretaña cesarán. Y por supuesto, una vez que dos países están en estado de guerra, la situación se intensifica significativamente. Los rusos pueden moverse de manera bastante legal esta vez para confiscar todos los activos británicos, tanto privados como estatales, incluidos los edificios de embajadas y consulados ubicados en territorio ruso. Y por supuesto, eso solo será el comienzo. Los rusos pueden tomar más acciones. Pueden comenzar a proporcionar misiles para atacar objetivos británicos en todo el mundo. Ya han informado a los británicos que este es su plan. Esta, la dirección hacia la que nos dirigimos. Este gobierno británico, increíblemente insensato e imprudente, influenciado por periódicos dirigidos por cabilderos y manipulado por los neoconservadores en Washington, nos está llevando allí. Sí, no está confirmado si la Casa Blanca de Biden autorizará al Reino Unido, pero no van a lanzar ataques con misiles en Rusia. Todavía estamos esperando para ver. Tal vez, para cuando este video se publique, tendremos una imagen más clara de lo que ha decidido la Casa Blanca de Biden, o al menos lo que ha decidido Jake Sullivan. Creo que Jake Sullivan es quien tomará la decisión final aquí. Keir Starmer y Zelensky estarán en D.C. No es que Keir Starmer y Zelensky vayan a los Estados Unidos para presentar sus planes y consultar con la Casa Blanca de Biden. Creo que es la Casa Blanca de Biden la que básicamente dará las órdenes. Dirán, así es como va a suceder. Esto es lo que van a hacer. Los informes sugieren que le dirán al Reino Unido que siga adelante y comience a lanzar misiles Storm Shadow. Quieren ver cómo reacciona Rusia. Estoy de acuerdo en que la expulsión de los seis diplomáticos indica que las relaciones diplomáticas entre Rusia y el Reino Unido probablemente se romperán. Ese es un movimiento significativo en sí mismo. Pero, ¿qué podría ser una represalia militar de Rusia en forma de ayudar a proxies o ayudar a proxies a atacar bases del Reino Unido o soldados británicos en todo el mundo? Mi pregunta para ti es, todos saben que Estados Unidos está expuesto, ¿verdad? Estados Unidos tiene cientos de bases militares y miles de soldados involucrados en varios conflictos y escaramuzas a nivel global. ¿Qué tan expuestos están el Reino Unido y Francia si Rusia decide armar a proxies? El ejemplo más simple que los analistas suelen dar y que también mencionamos es proporcionar misiles a los hutíes, por ejemplo. Quiero decir, ese es un ejemplo simple para presentar. Los rusos podrían dar misiles a los hutíes y luego los hutíes continuarían sus acciones, pero esta vez con tecnología rusa. Sin embargo, Rusia tiene muchas más opciones. Imagino que han estado planeando esto durante muchos meses, considerando cómo podrían tomar represalias no solo contra Estados Unidos, sino también contra el Reino Unido y Francia. Han advertido al Reino Unido y a Francia antes. Hace unos tres o cuatro meses, llamaron a los embajadores al Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú y emitieron una advertencia. Así que ya han tenido una advertencia. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? La respuesta corta es que los británicos están aún más expuestos que los estadounidenses. Si bien es cierto que los estadounidenses tienen bases extensas en todo el mundo, a una escala que empequeñece cualquier cosa que tenga Gran Bretaña, Gran Bretaña aún mantiene una presencia militar en muchos lugares a nivel global. Tienen bases en el Lejano Oriente y el Medio Oriente, particularmente en el Mediterráneo Oriental. Dos de estas bases están ubicadas en Chipre, así que están tratando de estar presentes en todas partes. Y por supuesto, hay activos y objetivos británicos que podrían ser alcanzados. La diferencia entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia es notable. Francia está aún más presente en varios lugares del mundo que Gran Bretaña. Sin embargo, observe que los franceses están dando un paso atrás. Esto probablemente se deba a la crisis política en París y al hecho de que hay mucha más oposición a estas acciones entre los franceses. Tanto Le Pen como Mélenchon, junto con muchos otros en Francia, están hablando en contra de esto. El propio Macron parece estar en Wilkins más débil para avanzar con esta idea. Pero los británicos están avanzando con esta idea, a pesar de que están muy expuestos debido a sus numerosas bases. Tienen su flota, incluidos los dos portaaviones de la clase Queen Elizabeth, que son bastante vulnerables. Carecen de la capacidad para defenderse y contraatacar, como lo puede hacer Estados Unidos. Si sufren un ataque con misiles avanzados de los UTIES, por ejemplo, o si despliegan barcos en el Mediterráneo oriental, no tienen los sofisticados sistemas de defensa aérea que poseen los estadounidenses. La absurdidad, lo realmente impactante de todo este asunto, es que los británicos están derivando hacia una confrontación con una superpotencia militar y nuclear, que es por supuesto Rusia, cuando el estado del ejército británico es terrible. Tenemos solo 40 tanques operativos. Repito ese número, 40 tanques operativos. Ha sido confirmado en muchos lugares, quizás tengamos 100 en total, pero hay que canibalizar algunos para mantener los otros funcionando. Se informa que la Royal Navy está en muy mal estado y la Royal Air Force tampoco está en gran forma. Y sin embargo, estamos decididos a provocar y atraer sobre nosotros la ira de una superpotencia nuclear. Rusia puede cortar las relaciones diplomáticas con nosotros. Por cierto, no les afectará. ¿Por qué lo haría? Pero si Gran Bretaña no puede hablar con los rusos, que son una gran superpotencia nuclear, entonces inevitablemente la influencia de Gran Bretaña en el mundo se verá aún más disminuida. Los británicos serán aún más excluidos de la diplomacia internacional. Cuando eso suceda, países como Alemania y Francia, que quieren mantener contactos diplomáticos con los rusos a varios niveles, continuarán haciéndolo. Y por supuesto, los estadounidenses, para quienes es esencial mantener relaciones diplomáticas, tendrán otra razón para dar un paso atrás. Entonces, vamos a hacer algo que nos aislará y nos hará vulnerables. ¿Con qué propósito? Según todas las admisiones, Ucrania ya ha utilizado la mayoría de los misiles Storm Shadow que los británicos suministraron. El número disponible es muy reducido. Ahora se ha confirmado que Gran Bretaña ya no los produce. Tal vez puedan fabricar alguno ocasionalmente, pero las instalaciones para producirlos en cantidad ya no existen. Los franceses todavía los fabrican, pero aparentemente en números muy bajos. Todos los principales objetivos militares están o bien fuertemente protegidos en Rusia, o los activos que los Storm Shadows podrían alcanzar han sido trasladados más al interior de Rusia. Estamos dando este paso completamente imprudente y tonto, mientras que los estadounidenses parecen dar toda la impresión de que nos van a dejar colgados. Esto no sirve para ningún propósito útil y no logra nada en Ucrania. No va a cambiar la situación militar allí. Patrick Ryder, el portavoz del Pentágono, acaba de decirlo. Austin también lo dijo. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué el Reino Unido está haciendo esto? Están siendo guiados por Estados Unidos, o están tratando de provocar a Rusia para involucrar a Estados Unidos en el conflicto? Recibimos esta pregunta todo el tiempo, y yo también lo pienso mucho. ¿Quién está liderando a quién? Estados Unidos le está diciendo al Reino Unido qué hacer. Van a sentarse con Keir Starmer en Washington, D.C., y decirle, mira, Keir Starmer, esto es lo que vas a hacer, y él va a seguirlo. O Keir Starmer va a Estados Unidos para decir, mira, esto es lo que me gustaría que sucediera, me gustaría que me dieras autorización. Y son las personas que influyen en Keir Starmer las que realmente están impulsando estas políticas. Está claro que él no es quien está ideando estas estrategias. La esperanza es que Rusia actúe de manera emocional, lo cual es muy diferente a su comportamiento habitual. Esto podría acercar a Estados Unidos y a la OTAN al conflicto. Discutimos esto con Jim Webb en una transmisión en vivo el otro día. El objetivo parece ser involucrar a la OTAN, y efectivamente a Estados Unidos, en el conflicto en Ucrania. Esto se ve como lo único que podría posiblemente salvar el proyecto en colapso de Ucrania y el régimen de Zelensky. Mi pregunta es, ¿quién está liderando a quién aquí? Esta es la pregunta del millón de dólares. Correcto. Creo que hay una respuesta muy breve a esto. Son los británicos, junto con los neoconservadores en Washington. Remontándonos al conflicto en Yugoslavia y la guerra de Irak, podemos ver una simbiosis completa entre la facción neoconservadora en Washington y toda la burocracia de política exterior, defensa, seguridad e inteligencia en Londres. Se han fusionado efectivamente. Estamos hablando de una sola entidad. Ya sea laborista o conservador, cada vez que personas de cualquiera de los partidos se pronuncian en contra de esto, la clase política y el establishment en Gran Bretaña actúan de inmediato para aislarlos y eliminarlos. Los neoconservadores tienen un control mucho más fuerte sobre el discurso político en Gran Bretaña que en los Estados Unidos. Ese es el primer punto a destacar. Tanto los neoconservadores estadounidenses como los británicos, junto con los ucranianos, han estado trabajando en esto juntos. Esto es absolutamente claro. Por eso Blinken, quien es claramente el principal defensor estadounidense de todo esto, decidió ir a Kiev con Lammy junto a él. El objetivo es provocar a los rusos. Es un objetivo insensato por sí solo. Intentar provocar a una superpotencia nuclear para que tenga algún tipo de reacción extrema que pueda usarse para expandir la guerra. Pero es lo que quieren los ucranianos. Y es lo que algunas personas en Gran Bretaña y Washington quieren. Todos están trabajando hacia este objetivo, por lo que están constantemente presionando para ir más lejos y más profundo. En la situación en Estados Unidos es mucho más complicada, ya que es un país mucho más sofisticado, con muchos más responsables de la toma de decisiones involucrada. Mucha oposición del lado republicano, como sabemos, y algo de oposición del lado demócrata. Observa que la vicepresidenta, que ahora es la candidata del Partido Demócrata, se está manteniendo al margen de todo esto. No va a reunirse con Starmer ni con Zelensky. Se está alejando de Washington. Parece que ella, o al menos sus asesores, le están diciendo que no se involucre en esto. Se está manteniendo bien alejada, lo cual es bastante revelador. Así que de alguna manera, los estadounidenses van a salir de esto. Pero Gran Bretaña, que es mi país, está haciéndose algo a sí misma que es incomprensible. Como parte de una complicada estrategia neoconservadora, que ya es irracional al provocar a una superpotencia nuclear, nos vamos a quedar en una situación donde todos se volverán contra nosotros y nos dejarán colgados. Esa es la pregunta que intenté plantear a Jim Webb ayer. Él lo ve desde una perspectiva estadounidense, mientras que yo lo veo desde una británica. Puedo ver hacia dónde va todo esto. Ahora nos están preparando para ser los que ayuden a los ucranianos a lanzar los Storm Shadows contra Rusia. Cuando los rusos tomen represalias, los estadounidenses, específicamente el Pentágono, ya han señalado claramente que estamos solos. No van a venir a rescatarnos. ¿Por qué lo harían? Tengo dos preguntas para ti. A ver, ¿cuál debería ser primero? Vimos cooperación entre los neoconservadores, la élite británica e incluso Ucrania durante Russiagate. ¿Qué se formaba? Lo vimos en plena operación entonces, y lo hemos visto en plena operación desde entonces. Ha sido evidente en los conflictos de Oriente Medio, en Irak, Siria, Libia y muchos otros lugares. De alguna manera, la clase política y el establecimiento británico fueron completamente capturados por los neoconservadores. ¿Cuándo y cómo exactamente sucedió esto no está claro, pero claramente se cristalizó durante la época de Tony Blair? Esto apenas está abierto a discusión ahora. Sin embargo, entender por qué sucedió es difícil. Recuerdo a Margaret Thatcher, y debe estar revolviéndose en su tumba en este momento con todo esto que está sucediendo. Nadie diría jamás que Margaret Thatcher fue otra cosa que una amiga profundamente leal de los Estados Unidos. Pero estaría furiosa por la forma en que Gran Bretaña está siendo maniobrada, o se ha maniobrado a sí misma, en esta posición. El pensamiento neoconservador podría tener algo de lógica. No estoy diciendo que vaya a tener éxito. Va a salir mal. Por supuesto, saldrá mal, porque todo lo que los neoconservadores inician tiende a salir mal de maneras terribles e inesperadas. Pero si intentas verlo desde su perspectiva, su estrategia implica dos posibilidades, en mi opinión. Primero, tienes al Reino Unido, que obviamente está de acuerdo. Todos están de acuerdo en lanzar Storm Shadows hacia Rusia y provocar una respuesta. El escenario número uno es que provoques a Rusia para que actúe de manera irracional y contraataque de una forma que lleve a la OTAN al conflicto. En este caso, los neoconservadores y el establecimiento británico verían esto como una misión cumplida. Funcionó. Ese es el escenario número uno. El segundo escenario es que creen en la narrativa de que Putin no hará nada si se cruzan las líneas rojas. Piensan que es todo fanfarronería, Putin hablando duro, pero sin tomar acción porque no lo ha hecho en el pasado. Cuando se cruzaron sus líneas rojas, Putin no hizo nada. Así que lo dejan hablar, amenazar y resoplar, creyendo que no actuará. En sus mentes, si lanzan los Storm Shadows hacia Rusia y Putin no responde, entonces los radicales o fuerzas dentro del Kremlin podrían intentar removerlo. Alternativamente, podría causar caos, luchas internas o intrigas palaciegas dentro del Kremlin en Moscú. Eso nos beneficiará. Quiero decir, puedo ver que así es como están pensando en esto. Para ellos, están diciendo que de cualquier manera tenemos a Rusia acorralada. Cuando hagamos este movimiento, estamos forzando la mano de Putin de una forma u otra y él va a estar en una situación difícil. Creen que están jugando al ajedrez, pero en realidad ni siquiera están jugando a las damas. Así es como creo que están pensando. Ni siquiera están jugando a las damas, porque las damas es un juego sofisticado. Tienes toda la razón. Así es exactamente como están pensando. Una característica de los neoconservadores es que consistentemente subestiman la inteligencia y sofisticación de sus oponentes. Siempre asumen que pueden manipular la situación. Piensan que los rusos se quedarán con dos opciones. O ir con todo y comenzar la Tercera Guerra Mundial o provocar la intervención de la OTAN en Ucrania, que es de lo que estamos hablando. Alternativamente, si los rusos no hacen nada, quedan humillados. Pero por supuesto, los rusos, como bien dices, planearán para esto. Hay muchas acciones que pueden tomar entre esos dos extremos. Ciertamente harán algo, pero no será lo que los neoconservadores esperan. Por eso sus planes siempre fallan, porque nunca entienden que la otra parte en esta situación tiene opciones. Así que discutamos esto. Olvidémonos de la Tercera Guerra Mundial y de provocar la intervención de la OTAN, porque los rusos no caerán en eso. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dejó eso absolutamente claro en una entrevista que dio el otro día. Así que hablemos del otro escenario. Putin no hace nada. El resultado es que esto podría provocar una crisis política en Moscú, con Medvedev y los sectores más duros tomando el control. Esto crearía una enorme volatilidad en Rusia, y los BRICS podrían comenzar a desmoronarse, llevando a que todo se venga abajo. Sin embargo, esto no va a suceder. En primer lugar, los sectores más duros en Moscú son personas altamente disciplinadas. Nunca se moverán contra Putin de esa manera. En segundo lugar, no necesitarán moverse contra Putin porque él tomará la decisión de reaccionar. Lo hará como siempre, después de una larga serie de consultas, que probablemente ya han tenido lugar en su mayoría, sobre cuál será la reacción. La reacción no va a hacer iniciar la Tercera Guerra Mundial ni provocar a la OTAN para que envíe tropas a Ucrania. Estará calibrada para lograr los objetivos rusos. Esto podría implicar romper relaciones diplomáticas y confiscar activos británicos, incluido el edificio de la embajada. Por ejemplo, Stalin le dio a los británicos una enorme mansión justo enfrente del Kremlin, en la orilla sur del río Moscova. Los rusos han estado tratando de recuperarla durante décadas. Parecía por un momento que lo lograrían, pero luego Margaret Thatcher convenció a Gorbachev de que permitían conservarla. Gorbachev hizo esto para gran molestia del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Si Gran Bretaña y Rusia están en estado de guerra, los rusos lo tomarán, y ese sería el fin del asunto. De todos modos, eso es un problema menor. Hay todo tipo de otros activos británicos. Por ejemplo, BP, la compañía petrolera británica, ha apostado todo su futuro desarrollo en la exploración de petróleo en Rusia. Así que todos sus activos, que son sustanciales en Rusia, que serán confiscados. Los rusos responderán de esta manera. Y Sir Pope Ptapkin-Slover responderá militarmente contra los británicos, donde el hijo del, no irán cuanto. No conoceremos el calendario o los planes rusos. Sin embargo, volviendo al escenario que describiste, las personas que lo sabrán son los mismos radicales a los que los neoconservadores buscan para llevar a cabo el golpe. Estoy seguro de que este escenario es genuino. Estoy seguro de que la gente lo ha estado discutiendo en sus reuniones. Cuando examinas el escenario que los neoconservadores están creando y entiendes cómo funciona realmente Moscú, se desmorona. No estás basado en realidad de cómo está organizada Moscú. Decide mencionar que el Wall Street Journal publicó un artículo que los encuentros entre Biden y Keir Starmer y los ataques de largo alcance. El artículo afirmaba que la Casa Blanca de Biden tiene como objetivo colocar a Ucrania en una posición ventajosa antes de que Biden deje el cargo. No importa si es Trump o Harris quien viene después. La administración de Biden quiere que Ucrania esté en una posición fuerte, ya sea para negociar o continuar el conflicto. Esta es una admisión de los medios de comunicación de que los Estados Unidos esperan lograr esto, involucrando al Reino Unido. Quieren evitar un colapso mientras que Biden, Sullivan, Blinken y Austin están en sus posiciones actuales. Pueden ver esto. Puede haber partes de la Casa Blanca de Biden que piensen, ¿sabes qué, Reino Unido? ¿Quieres seguir con esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Realmente están dispuestos a esto? ¿Storm Shadows en Rusia? Adelante. Podría comprarnos el mes o dos que necesitamos para pasar las elecciones de noviembre y tal vez incluso llegar a la inauguración de enero. Incluso si es Trump, al menos Ucrania no colapsará bajo nuestra vigilancia. Pensé que ese artículo del Wall Street Journal era muy revelador sobre cuál podría ser el objetivo real de la Casa Blanca de Biden en todo esto. Tienes toda la razón. Se trata solo de mantener la situación un poco más. Desde su punto de vista, la parte inteligente es que han encontrado a alguien más para hacer el trabajo por ellos. Los británicos están interviniendo, por lo que ellos mismos no están directamente expuestos. Puedes ver el atractivo en eso. Eso es probablemente lo que se están diciendo a sí mismos, al menos aquellos que no están completamente comprometidos con la agenda neoconservadora. Personas como Nuland, por ejemplo, han dado entrevistas asombrosas que revelan lo extremo que es su visión del mundo, en mi opinión. Pero ese es un tema para otro día. Sospecho que tienes toda la razón. No me sorprendería en absoluto si este es el pensamiento de Jake Sullivan. Lanzamos un misil y eso pondrá a los rusos en desorden. Mantendrá a Ucrania unida por otro mes o dos, llevándolos más allá de noviembre y enero. Si todo se desmorona después, bueno, nos hemos mudado a trabajos completamente pagados en ONG y grupos de expertos. Así que sí, creo que eso es completamente correcto. Pero haría una observación. Toda esta idea de poner a Ucrania en una posición ventajosa ha sido algo que la administración ha estado promoviendo desde que comenzó la operación militar especial. Recuerdo que el propio Biden, aunque probablemente no lo escribió él, Jake Sullivan probablemente lo hizo. De todos modos, Biden escribió un artículo de opinión, creo que para el New York Times, donde dijo lo mismo. Nuestro objetivo no es ganar una victoria para Ucrania, sino poner a Ucrania en una mejor posición. Eso fue en el verano de 2022. Ahora estamos en el otoño de 2024 y podemos ver cuánto mejor está la posición de Ucrania después de toda la ayuda que Estados Unidos ha proporcionado en los últimos dos años. Así que creo que tienes toda la razón sobre el pensamiento y las intenciones. Pero si miras los resultados reales, puedes ver lo desastroso que ha sido todo este enfoque. Sí, han estado hablando de una posición ventajosa durante tres años. Tenían una posición ventajosa con Minsk 1 y Minsk 2. Si solo hubieran seguido eso, habría sido la posición ventajosa. No quiero hacer este video demasiado largo, pero tengo que preguntarte rápidamente sobre tus pensamientos acerca de J.D. Vance discutiendo el plan de Trump para terminar el conflicto en Ucrania. El plan implica crear una zona desmilitarizada, que Ucrania se comprometa a la neutralidad y que la Unión Europea pague la reconstrucción de Ucrania. ¿Cuáles son tus pensamientos rápidos sobre eso? Un paso adelante masivo. En cuanto a lo que esto propone, probablemente no sea suficiente en este momento para satisfacer a los rusos. Pero es algo que los rusos y los estadounidenses podrían discutir. Los rusos podrían mirar todo esto y decirle a Trump, Vance y a quien sea el secretario de Estado, miren, estamos interesados en sus ideas. Hay mucho trabajo por hacer, pero hablemos de esto. Puedo ver esto como un intento serio de abordar el problema. Es una mejor significativa. So, retol, a la gran parte de nuestra vista, a la vez que nos quedamos en este programa. Sabes, lanzar de vez en cuando un misil Storm Shadow a una base aérea rusa, la mayoría de las cuales han sido evacuadas. Gánate otro mes y espera que los rusos hagan algo imprudente, como provocar a la OTAN para que intervenga, o lleven a cabo un golpe interno contra Putin. Estoy absolutamente convencido de que así es como realmente están pensando. Ese tipo de pensamiento no se basa en la realidad. El plan Vance-Trump, si se le puede llamar así, puede que no sea su formación para determinar esa guerra, pero no es un valor, pero no es un valor, algo que se llama Juan Tom Tucker, y es que se ha ido a la guerra con el fin de este conflicto. Al menos fin de este momento. ¿Es firma que Ucrania no se unirá a la OTAN? Exactamente. Es simple, pero está ahí, que es lo fundamental. Este ha sido el punto de fricción fundamental desde 2008, cuando Occidente tomó la desastrosa decisión de invitar a Ucrania a unirse a la OTAN. Para los rusos, eso siempre fue, como dijo Bill Burns, la línea roja brillante que nunca aceptarían cruzar. Bill Burns ya no habla así ahora, que es director de la CIA. Pero al menos ahora alguien en Washington lo entiende. Así que, como dije, es una base para la discusión. Hay un gran candidato de trabajo, que necesitaba que se traje esto en algún tipo de acuerdo. Pero podría haber un acuerdo, tomando esto como punto de partida en las negociaciones que sigan. Esto podría resultar en un acuerdo que satisfaga los intereses fundamentales tanto de los rusos como de los estadounidenses. Por supuesto, los europeos tendrán que pagar la factura. Eso le vendría perfectamente a los rusos. Estarían absolutamente encantados con tal resultado. Están enojados con los Estados Unidos y los neoconservadores, pero se sienten traicionados por los europeos de una manera que simplemente no sienten respecto a los CEPNAS. Muy bien, terminaremos el video allí en TheDurandLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter. Visita la tienda TheDurand y adquiere algo de merchandising como las camisetas que llevamos hoy en este video. Cuídense. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.